Los uniformes escolares diseñados para el curso 2021-2022 se venden en la provincia de Granma desde el mes de febrero. En una primera etapa han estado disponibles para los grados iniciales, preescolar, quinto, séptimo y primer año de la enseñanza técnico-profesional, preuniversitario y pedagógico, siguiendo el cronograma establecido por el Ministerio de Educación. Bueno, nosotros empezamos con la venta desde el día 2 de febrero. La venta fue satisfactoria. No hemos tenido problemas hasta el momento. Como ustedes pueden ver, hay uniformes. Con nuevos diseños, la familia Granmen se ha podido adquirir tales uniformes que identifican de manera diferente a los educandos. En el emblemático local de los Buenos Precios en Bayamo, su colectivo asume cada año la tarea de vender las prendas escolares, acción que les compromete a ofrecer un servicio de calidad. En esta semana, que entra ahora, a principio de semana, entraría la segunda temporada del uniforme. Ya los uniformes están listos. Estamos esperando que ya se completen para que ya sea la venta total para todos los niños que reinicen. Aquí también funciona la comisionista. Se está apretando un servicio de comisionista en esta unidad para toda la población que tenga algo en su casa, que quiera traerlo para aquí. La mercancía se la aplica al 20% a lo que es otro tipo de artículo que le sean calzado y confesión. La confesión y calzado se la aplica al 15%. Así, cada día, este colectivo de trabajadores abre las puertas de este establecimiento para ofrecer buen trato y eficiencia en los servicios. Yo siempre digo que el mejor colectivo que hay en comercio es el mío, de aquí de los buenos precios. El pueblo los quiere. Tengo una dependiente, Rosario de Obao, San Martín, que es querida por el pueblo de Bayamo. Es la mejor que yo tengo aquí. Todas son buenas, pero esa es querida por todo el mundo. Por el carisma, por la atención. Ella siempre trata de que el cliente se vaya satisfecho. Inclusive, cuando el cliente viene a comprar una cosa, ella trata, ella tiene una forma de envolver a las personas, que siempre el cliente se va con algo o con algo. Nunca se va con las manos vacías. Este es un colectivo de trabajo preparado para asumir cualquier tarea, que en los próximos días será la continuidad en la venta de los uniformes escolares a otros grados y enseñanzas. Celia María Reyes Casate, en directo.